Yo soy Laura Londoño, gaviota en esta nueva versión de Café con Aroma de Mujer. Estoy muy emocionada porque ya tenemos fecha de estreno. El martes 25 de mayo a las 10 de la noche, 9 horas dentro, aquí por Telemundo. Y aquí les dejo el trailer de esta nueva versión para que se enamoren todos otra vez con Café con Aroma de Mujer. Todo el mundo me dice gaviota. Un placer gaviota. Telemundo presenta... Se basa. Se murió mi papá. Café con Aroma de Mujer. Es el otro hijo, el joven Sebastián. Es que entre él y yo nos divide el mundo entero. El mundo y un poco aprieta. Uno pocas veces tiene un patrón así como Don Octavio. Nos enseñó a soñar. Usted puede convertir en la líder que necesita esta región. ¡Vete! Iván, ¿qué pasa? Ya no sé cómo esconder más lo que esa mujer me hace sentir. Eso se llama lavado de dinero. He decidido quedarme en Nueva York. Yo no soy un asesino. Lo sé. Conocí otra mujer. O sea, X. X. ¿Quién es esta? Es una recolectora de café. De alguna manera hay que ser más, más intuitivos, más inteligentes. De su destino, que era un mal amor. No es un hoy. Esa su alma, de negro duelo, ingrato amor. Rompió sus alas, ingrato amor. Estás hermosa. Café con Aroma de Mujer. Estreno martes 25 de mayo, 10-9 Centro, por Telemundo.